ahi les vamos a mostrar un poquito con la vaca bien recueta los caballos ahi les mostramos un poquito cada uno que son los tres caballos que van a salir filmados señores caballos y y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Cómo se ve el carro? Un caballo para lucirse Lo que es gaucho tiene una presencia se pasea abrigiador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, buenos días a todos acá estamos con un caballo Vallo un caballo de 1.55 de alzada manso para arreglar pelar él le pone nomás una maneita caballo de 9 años de edad este caballo se encuentra en Ayacucho a 40 kilómetros de la ruta 74 caballo que ha que ha trabajado en fiestas de jineteada lindo corte caballo después lo que es del campo conoce todo ahí se quiere agarrar agarrarlo Horacio qué agarre tiene él cómo quedó dando el frente caballo que es mansito pero es nerviosito él nomás caballo de 0 maldad pero lo que tiene es nerviosito nomás como le agarra las manos las patas qué pecho tiene ahora lo vamos a pasar a mostrar igual caballo que se encuentra a campo en este momento me lo ve que hay en la ruta del cabresto el caballo nada hay que tenerlo más acá gracioso que le voy a mostrar las manos las patas acá el sol que se vea bien fue hecho barba tiene el caballo el caballo de hueso está sanito de mano de pata está sanito el caballo ahí que pone le mostramos la boca habrá sido ahí está ahí lo vamos a ensillar no lo vamos a saltar en pelo no es porque el caballo haya algo sino porque nunca nunca se saltó el pelo el caballo este caballo le entran 100 kilos guarda con 100 kilos más ahí lo mostramos hinchándolo caballo caballo que no tiene problema para las hinchas un caballo como les decía un caballo vivito de genio que no tiene maldad de nada pero un caballo de genio ven que le mostramos como él está mirando siempre pero no hace nada ahí mostramos el frenito que anda él un freno coscojero como un libanito estas filmaciones son de la página Hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página y a medida que vamos subiendo video le llegan al instante y como siempre decimos traten de ver toda la filmación que tratamos de mostrar lo más posible de cada caballo caballo buena postura de freno lindo corte caballo caballo que lo ven nerviosito nerviosito pero no tiene maldad de nada como se mueve caballo caballo que lo encilla y lo saca qué movimiento tiene él me queda un caballo nerviosito pero no hace nada mirenlo él él te está mirando pero el caballo no hace nada es un caballo un caballo de genio muy lindo corte caballo caballo una presencia que es montado mirenlo ahí como se quedó quietito ahí lo trajimos acá el potrero ahora lo vamos a mostrar trabajando en redondilla conmirenlo conmirenlo caballo que sale bien hermano y pata caballo y pata bien trabaja el caballo con los cambios, como cierna como he hecho las patas y un caballo que ven que es de genio pero no queda loreando, no se monea nada como lo chocó para el lado para el lado de las casas el caballo reparador lo corrió para acá, para allá lo corrió para acá lo mostramos tal cual es él velo, ahí se bajó el caballo se queda quietito pero es un caballo de genio las patas y luego el caballo backó Ahí le mostramos haciendo un tiro de lazo Justito yo había hecho un cortecito Porque no se prestaba la vaca Caballo para donde lo pongan ¡Qué caballo pasandero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!